Este jueves 4 de febrero de 2021, esta es la información en Horacero.mx México supera las 161.000 defunciones por coronavirus. En todo el país hay casi 1.900.000 casos de la enfermedad. Veracruz sigue sumando contagios de forma acelerada. La Secretaría de Salud de Veracruz analiza un cuarto decreto para la restricción de movilidad que abarcaría 118 municipios considerados de riesgo por contagios de COVID-19. Normalistas exigen plazas a la Secretaría de Educación de Veracruz. Realizan bloqueo en el centro de Jalapa. Tras sufrir un atentado cuando se encontraba en el municipio de Oluta, Veracruz, la diputada local Florencia Martínez dice que teme por su vida y la de su familia. Es un caso que ejemplifica los niveles de inseguridad y violencia que se registran en la entidad veracruzana. La Comisión Nacional del Agua pronostica nublados y lluvias en Tamaulipas y en las zonas montañosas de la entidad veracruzana. Para el sábado se esperan los mayores acumulados especialmente en las partes altas desde la cuenca del río Nautla hasta el Cotáxtla. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx en el momento 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 en el